Yeah, this is the remix, Mark B, Montalvo, El Cachanoa. Aquí se va, bebé, y ahora que estamos empezando, la juca vamos a prender, pila de humo tirando. Aquí se va, bebé, y ahora que estamos empezando, la juca vamos a prender, pila de humo tirando. Vamos a ponernos locos, vamos a ponernos. Vamos a ponernos locos, vamos a ponernos. Vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a ponernos. Vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a ponernos. Ahí vamos a ponernos. Genio, esto se descontroló. Mark B, con bocas y RD. Montalvo, El Cachanoa. Tranquilo, hey. No me toca. Ella quiere beber conmigo, se pone crazy, se pone de loca. Yo quiero tenerla conmigo, después de las doce se descontrola. Vamos a ponernos bien, loco, chulita, como quieras, vamos a hacerlo. Tú quieres arriba, yo quiero abajo, y las dos vamos a complacerernos. Vamos a ponernos, loco, vamos a ponernos. Vamos a ponernos, loco, vamos a ponernos. Vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a ponernos. Vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a ponernos. Pásame la bebida, tú tienes el flow Nos vamos a desconectar, que se joda tú Tenemos dos, aquí no hace falta nada Los haters que rueden por ahí Los haters, los haters que rueden por ahí Hoy viene humo, como te conté Ya yo estoy ready, donde que lo vamos a hacer Si te vuelves hulto, vos te solté Yo no sé ustedes, pero hoy me voy a poner Pero voy loco Vamos a ponernos, loco Vamos a ponernos Vamos a ponernos, loco Vamos a ponernos Vamos a ponernos, vamos a ponernos Vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a ponernos Bebe, goza, viaja, no le pare a na' La vida es una y es corta, hay que disfrutar Bebe, goza, viaja, no le pare a na' La vida es una y es corta, hay que disfrutar Vamos a ponernos, loco Vamos a ponernos, vamos a ponernos Vamos a ponernos, loco Vamos a ponernos Vamos a ponernos Vamos a ponernos, vamos a ponernos Vamos a ponernos Vamos a ponernos, vamos a ponernos Vamos a ponernos Yo, Chael produciendo Moe P Honduras Out of fucking music Bonbon Productions Montalvo El Casanova Game changer Hey DJ chaval Baru Con esta si que nos fuimos Y un campeón Genio Vamos a ponernos